¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, le presento al nuevo inspector, Walter Salguero. El señor ya es parte del cuerpo de inspectores de la Municipalidad General de ESA. A partir del día de hoy ya se sumó con nosotros, ya está trabajando. Siguen abiertas las inscripciones para completar los otros dos puestos. El señor ha pasado todas las instancias del concurso, quedó seleccionado. De 18 personas que se han presentado, quedó seleccionado Walter. Y seguimos en la búsqueda hasta completar los tres puestos vacantes. En total, ¿cuántos se presentaron a la evaluación? Se inscribieron 18, se presentaron 14 personas. Bien, ¿qué crees que la gente a lo mejor, los que ya se han presentado, no han reunido las condiciones, no han estudiado? ¿Qué etapa no han superado? No, hubo distintas etapas. Entonces, del escrito a la entrevista personal y grupal, pasaron 9 personas, de los 14 que se presentaron en sí, al escrito. Y bueno, después se hizo un análisis de la parte de la entrevista grupal y personal, donde solamente queda Walter, que reunía las condiciones del perfil para inspector, ¿no? Perfecto. Pero ustedes igual están necesitando tres inspectores, ¿no, tu área? Así es, o sea que quedan dos puestos vacantes, las inscripciones se van a seguir recepcionando, todo aquel que se quiera, que esté interesado a participar, seguramente vamos a llamar nuevamente, vamos a realizar nuevamente todo lo que es el examen teórico, práctico y las entrevistas también. Bueno, ¿esperás más mujer que hombre, hombre que mujer? ¿Qué espera el área? No, no, en realidad nosotros no tenemos preferencia por alguno de los sexos, o sea, son bienvenidos todo aquel que quiera presentarse el área. Sabemos que no es un puesto muy fácil, por eso también la escasa participación, ¿no?, de los chicos, de la gente. Pero bueno, tenemos la esperanza que sí, que se sume gente para conformar este cuerpo de inspectores que realmente estamos necesitando sumar. Bueno, me decías que, bueno, en la noche buena hay uno o dos inspectores que estaban por brindar y justo hubo un llamado de denuncia. ¿Hubo denuncias el 24 por la noche? Así es, muy agradecido porque fue mucho más la gente que tomó conciencia y sobre todo que tuvo respeto hacia el otro, ¿no? Porque decimos que la pirotecnia primero y principal afecta a los niños con capacidades diferentes, o sea que desde ese lugar tenemos que verlo desde ese lugar y respetar al otro, ¿no? Y fueron menos aquellos otros que no tienen respeto, que seguramente es el rebelde, que no quiere adecuarse, que no quiere respetar una ordenanza, pero sobre todo, más allá de la ordenanza, el respeto al otro, el respeto a los papás que tienen un niño con capacidad diferente y que sufren y padecen estas detonaciones. Pero bueno, hubo denuncias en horarios de las 12 de la noche, las 24 horas, donde la guardia acude a estas denuncias y también hemos recibido denuncias de personas que de forma clandestina están vendiendo pirotecnia. Todos estos datos ya fueron proporcionados a policía, así que bueno, están investigando la situación. Bien, bueno, ¿cómo se preparan para Año Nuevo? ¿Tienen un impactor más ahora para Año Nuevo? Tenemos un impactor más. Por supuesto, como siempre lo dijimos, Diego, no es fácil, porque cuando la impactora llegó al lugar, por supuesto se han negado de estas detonaciones, fue solamente en el momento ese de las 24 horas. Por eso nosotros llamamos a la conciencia, al respeto al otro, simplemente hay tantas cosas con que divertirnos sanamente y sin invadir el espacio del otro ni dañar a nadie, principalmente a los niños y después a los animales. Bien. Y Walter, ¿te imaginabas alguna vez ser inspector de tránsito? Bueno, hoy en general de esa. Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? Bien, antes de todo, buenas tardes. Actualmente ya soy inspector de las Sierras Chicas y bueno, me enteré del concurso, decidí mudarme para acá y bueno, di las pruebas y por suerte pude ser calificado. ¿Ya recorrieron general de esa? ¿Estuvieron esta mañana recorriendo con un inspector más? Sí, si bien yo ya conozco la zona porque desde mi infancia he vivido acá, más o menos ya conozco todo, así que me estoy terminando de adecuar, digamos. Seguramente. Bueno, Claudia, ¿cómo lo han recibido? ¿Hoy fue el primer día de trabajo? Hoy fue el primer día de trabajo, pero ya la semana pasada hemos salido a recorrer los barrios y demás. Está muy amplio. Él prácticamente vivió más de 10 años acá en Leza, hizo hasta segundo año del secundario acá en Leza, después por cuestiones laborales de su familia, regresó a Unquillo, pero bueno, tiene su familia, también parte de su familia acá, que es donde él estaba viviendo. Está grande de esa, ha desconocido algunos barrios que ya que no estaban en su momento, pero bueno, ya de a poco va a ir entrando y también relacionándose con los vecinos, ¿no? ¿Algún más por agregar? No, darte las gracias, Diego, y saludar a todos los vecinos, que tengan un feliz año nuevo, en paz, armonía y siempre pensando en el respeto hacia el otro, ¿no? Y respetarnos nosotros mismos, cuidarse, no beber, no conducir, si beben alcohol, por favor, no conducir, cuidar la vida.